Buenas tardes chicos, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el curso de comunicación, ¿ya? Hoy es martes 14 de septiembre del 2021, chicos. Vamos a empezar como siempre saludando aquí a nuestro amigo Jesús, ¿ya? A ver si me acompañan. Vamos a rezar, ¿sí? A ver. Manito derecha arriba, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos, para conversar con mi amiguito, Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, ¿qué canción le quieren cantar a Jesús, chicos, el día de hoy? A ver. ¿Cuánto es el granito de agua? Granito de mostaza. Granito de mostaza. Ya, muy bien. Vamos a cantar un granito de mostaza. Ya, a ver. Ayúdeme. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas. Muévanse. 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 Yo le diría a las montañas. Muévanse. 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 Muy bien, chicos. Muy bien. Chicos, se está haciendo mucho chiri-chiri. Sí, miren, estoy con mi champa. ¿Dónde están? ¿Dónde están en la tía? Con mi héroe con mi cachaca. Ay, 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 ajá. Ya ven. Abre el cecito. Chicos, muy bien. Ahora sí. A ver, ahora sí me van a decir quién ha salido el día de hoy. Si está haciendo mucho chiri-chiri, ¿por qué, chicos? A ver, ¿quién ha salido? La señora nube. El día de hoy. ¡La señora nube! La señora nube, ¿verdad? El día de hoy. Y mí, ¿por qué mí? Ha salido la nube. Ha salido la nube porque está haciendo mucha calor, ¿verdad? No, mucho frío. Eso, porque está haciendo mucho chiri-chiri. ¡Fío! ¡Fío! Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, vamos a ver quiénes nos están acompañando el día de hoy en clase. A ver, vamos a ver, ¿ah? ¿Quién está? ¡Oh, ya el jardín! ¡Fío! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí escuchan los nombres! ¡Carol, Carol, Carol llegó! ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Fabricio, Fabricio, Fabricio llegó! ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Ahora sí! Axel. Axel, Axel. Axel, ¿quién le ha Chlor? ¡Ahora sí! Elвер, Bist. Hijo, tu cámara se para congelando. ¿Quién vino hoy al jardín? ¿Quién más vino? ¿Quién más vino? ¿Quién más vino, chicos? No escucho sus nombres Fernanda, a mí Fernanda, Fernanda Fernanda llegó ¿Quién vino hoy al jardín? Hola, mamá Muy bien El hierbis, el hierbis El hierbis llegó ¿Quién vino hoy al jardín? Sí Julia ¿Estás hablando o solo estás murmurando? Julian, Julian Julian llegó ¿Quién vino hoy al jardín? Arce Ya hemos dicho tu nombre, Arce No sé si todo ¿Quién más ha venido? Jan Julian ¿Dónde está mi amigo Adriano? Que no ha dicho su nombre Ay, chicos, me ha picado algo que está rojito Creo que soy la maña a mí Sí, yo también creo lo mismo Ya, bueno, vamos a cantarle De ahí que nos diga Adriano, Adriano Adriano llegó Muy bien, chicos Ahora sí A ver, un ratito, déjenme ver A ver, nos quedamos En la consonante R y la R Llegamos a terminar Dale la R, mamá, nos quedamos A ver, ayúdenme Llegamos a terminar la R Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, llegamos a terminar la R ¿Verdad? Muy bien Sí Ya sabemos la R Y la... Viva, compartí pantalla R Sí, ahorita Porque vamos a avanzar Otra consonante Que ya estábamos avanzando Pero Como avanzamos la R No sé si se acuerda Ay, qué lindo No sé si se acuerda Vamos a empezar Con nuestra separata La B La B La B B Yo te entendí La B Mi cámara es la voz La voz ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Mira, hoy van a hacer la B Sí, vamos a hacer la B de Mejor no le digo La B de burro Yo lo he dicho hace rato La B de barco La B de ba... UL La B de bebé Perlen Ya, vamos a trabajar La consonante B Eso ya lo hemos hecho En los cuadernos, ¿eh? Si se acuerdan Ya lo hemos hecho La V La B labial No, perdón La B labial Se le llama esta B Ya, recuerden Que es B labial O la B grande Como muchos de ustedes La conocen Aquí, chicos Ya empezamos De esto ya hemos hecho La... Este... En nuestro cuaderno Ya hemos transcrito ya Dice Ya lo hice, ma Ya lo hice De la mañana De la mañana Sube a este bote Del... Sí, ya lo hice Ese Sube a este bote La ballena azul En los mares del sur ¿Qué más dice? Sube a este bote Del capitán bigote Y busca con él La ballena azul En los mares del sur ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Vamos a buscar todas las B labiales De la siguiente lectura Y vamos a encerrar en un círculo ¿Ya? Después, en esta B Que está aquí en el barco Vamos a hacer bolitas De papel crepe Y vamos a pegar aquí en esta B ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿De qué color? ¿La ballista, Miss? Cualquier color Cualquier color El color que tengan a la mano del papel No hay problema Si tienen cualquiera Y con... Creo que no tengo esa hoja Está al inicio, hijo Al empezar el mes de septiembre Miss, buenas tardes Buenas tardes Miss No, ya, apaga el audio Miss Ya lo tengo Ya lo tengo Chicos, esto es al inicio Esta es la separata de septiembre ¿Mis hijos se van a pegar embolillando? Sí Vamos a embolillar papel crepe Y van a pegar en esta B Que ahorita les voy a enseñar Aquí en esta B Abre tu boca Abre Quiero mirar Que mirar Que estás suminando A ver Aquí vamos a hacer bolitas de papel crepe ¿Eso? No Aquí, chicos Avanzamos aquí Miss Dígame Esa hojita no la va a hacer Matías Porque no la tiene Creo que no le imprimieron esa hoja Está al empezar, mamita La separata de septiembre Pero no, no la encuentro Ya, ya está En la lectura tenemos que encerrar las B Que encontramos Y hay que embolillar y pegar Para formar la B La B labial Que solamente se va a dar ¡Se va a ser! ¡Soy, ya está! 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 Gracias. 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 Y luego… …hay que empezar a Testamento. Ahí está la B de Barco… La B de Ballena… Ella sí la tengo… …pero la otra no la tengo… jaja. La primera, hojita que estamos avanzando… …este… Claro, no hay otra hojita, es la primera Esta encontré Estas dos formas Para que vea ¿Cómo? Acá tengo Dos ojos Para que vea Tereza más Esta hojita sí la tienes Ahorita la acabo de ver Ahí está, esta hojita La he visto en tus ojos Sí la tienes Vamos, vamos Hay que avanzar chicos, hay que avanzar No hay que poner escucha Y buenas tardes Buenas tardes Matías Muñoz Estamos avanzando esta hojita Hijo De la B La consonante B labial Recién hemos empezado Esta hojita Ah, recién Bueno, pero ya van a terminar Tus compañeros Avanza Aquí tienes que encerrar En un círculo Las B que encuentras Y embolillar papel Crepe Y pegar En esta B Grande Ya van a terminar Sus compartimentos Que tal Que tal Que tal Que tal Gracias. 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 Espérame un ratito, ya van a terminar. ¿Qué, chicos? Avanzamos la siguiente hojita, ¿sí? Dice, la consonante B minúscula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar con nuestro lápiz la B. Ahí hay unos puntitos, si se dan cuenta. Vamos a hacer la B. ¿Recuerden cómo es la B? La B es una L y la mitad de una R. Una L y la mitad de una R. Una L y la mitad de una R, ¿verdad? Vamos, vamos. Una L y la mitad de una R. Una L y la mitad de una R. A ver, vamos. Ustedes completen. La B de bata. Vamos, chicos. La B de bata. Dime. Esa ropa, ¿también se puede pintar? Sí, híjole. Bata. Bata. Ajá. Píntalo, píntalo. Sí. Vamos, chicos. Alguien, el Salto y el Espí SPG. Gracias. 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 Sí, mi, pero ya me tracé. Uy, avanza, avanza, no te preocupes. Igual tienes que avanzar y si no terminas, cuando avanzamos a la siguiente... Pero está apurándome de esa hoja. ¿Cómo? Está apurándome de esa hoja. Avanza, hija. Es que no te distraigas. Tienes que dejar a tu conejito a un lado cuando haces hora de clase. ¿Dónde está el conejo? Sí. Y ya terminé. Ya, Julián, un ratito dice que espera a los compañeros. Sí, sí. Esa, ven, en menos la vez, mayúscula, yo lo hice. Yo pensé que lo dejo como tarea. No, no dejé eso como tarea. Todavía no he pensado. Ah, ya me olvidé. Yo pensé que era como tarea. Es que tú te adelantas, hijo. Por eso es que avanza. Es que me gusta a mí, hace mucha tarea. Y cuando en clase, no quieres avanzar. Avancen, chicos, avancen. Ya después, avancen. Ya si lo has avanzado, Julián, que viene. Solo hay que esperar a los compañeros que avancen. Y ahorita lo espero. Muy bien. Voy a tremor rapidito. Anda, ay, qué bueno, Ángel, qué bueno. Me alegro mucho. Sí, a ver, escéreme tu hoja. Ja, 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 ja. Vamos, chicos, vamos. Ah, muy bien, Ángel, qué bueno. Te felicito. Y ya también, ya terminé. Muy bien. Alessandra, buenas tardes. Ya, chicos, si ya terminaron, entonces avanzamos a la siguiente hojita donde está la B mayúscula. ¿Ya? La B de, para poner nombres, Belén, por ejemplo. Recuerden que la B mayúscula se hace con rojo. ¿Sí? ¿Ya? Ay, 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 ay. Me salió el gorro. Cuando era el lápiz. Ya, chicos, recuerden que la B mayúscula se hace con rojo. Bajo, media bolita y media bolita hacia abajo, ¿verdad? Bajo, media bolita arriba y media bolita abajo. ¿Ya? Bajo, media bolita y media bolita. ¿Ya, chicos? Vamos, vamos. Hay que avanzar la B mayúscula. No, 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 no ya terminé muy bien mi amor, excelente la siguiente hojita Fernandita donde está la B mayúscula mi amor esta hojita que está en la pizarrita en la laptop la B mayúscula B de Belén la B para poner nombre ya también está con la laptop para comenzar mi clase porque mi mami ya se pago la batería uy hija, muy bien mi amor avance esta vez bien 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 Gracias. 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 Mi, está terminado. Muy bien. ¿Alessandrita? Está terminado. Muy bien, mi amor, muy bien. Sí, otra vez terminé rápido. Ay, excelente, excelente. Te felicito, hijo, te felicito. Sí, ya terminé. Ay, 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 muy bien, chicos. ¿Qué ha pasado hoy día con ustedes, ah? ¿Qué han tomado? Sí, ya terminé mi esto. Muy bien. Chicos, diría que han venido flash hoy día. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar a otros compañeros que terminen un ratito, ¿sí? Sí, ya terminé primero. Muy bien, Mati, muy bien. Sí, ya terminé. Muy bien, Matías Muñoz, muy bien. Chicos, me estaban diciendo la verdad, ¿no? No me estaban mintiendo, ¿no? ¡Mis! ¡Ay, qué lindo, mi! Todos terminamos al mismo tiempo. Qué bueno, excelente, excelente. Ya, chicos, entonces como ya terminaron, pasamos a la siguiente hoja. Aquí vamos a completar las sílabas. Ba, be, bi, bo, bu. Hay que escribir, ¿ya? Y hay que pintar la ba de ballena, la be de bebé. La be de biberón, la bo de bota y la bu de burro, ¿ya? Hay que pintar. Hay que pintar estas cinco imágenes y hay que escribir. Ba, 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 ba. Be, 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 be. Bi, 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 bi. Bo, 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 bo. Y bu, 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 bu. ¿Ya, chicos? Bu, 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 bu Gracias. 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 ¿Qué ha pasado hoy día? ¿A qué han comido hoy día? Yo comí Yo comí sopa Yo comí de ensalada ¿Ensalada? ¿Seguro has comido ensalada con B? Voy a decirle a las mamás Que todos los martes le cocinen Lo que les cocinan el día de hoy Para que estén rápidos Chicos Ya terminé Ay, ay, ay Muy bien chicos Ay, ay, ay Dios mío Tarito Ya estamos en la siguiente hojita Más abajo Rápido hija Ay, acabaste también Estamos aquí En va, be, vi, bo, bu Va de ballena Ve de bebé Vi de biberón Vó de bota Y vó de burro Mi, ¿por qué no vas a la siguiente hoja? Allí estoy que ve Quiero terminar mi tarea Un ratito Pues sí Fue hay que esperar los compañeros Tampoco no estés apurado Pero tú termina ya Vamos a avanzar Un ratito mi amor Un ratito Hay que darles Hay que darles unos minutitos más A los compañeros Ya Tampoco no estés apurado Un ratito mi amor 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 Sí, ya terminé Sí, ya terminé Muy bien Muy bien Vamos Carita Ya estamos hija Ya chicos A ver Pasemos a la siguiente hoja Aquí dice Donde dice Las sílabas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir con una línea Cada sílaba con la figura que le corresponde Aquí en la ruletita que está arriba Está la B con la A Barril La B con la E Bebito La B con la I Biberón La B con la O Bota Y la B con la U Burro ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada palabrita voy a unir con la imagen que le corresponde La B con la A Barril ¿Dónde está el barril? Lo uno con una línea Al costadito hay un rectangulito con dibujitos Está un barril Un bebito Un biberón Una bota Y un burro La B de bebito Lo uno al bebito La B de biberón Lo uno al biberón La B de bota Lo uno a la bota Y la B de burro Lo uno al burro Vamos chicos Vamos Voy a hacer el ojo O la O colores Con colores si quieres hijo No hay problema ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Coll. Opa. Opa. Gracias. Gracias. ¿Ya estamos, chicos? En la siguiente línea también hay que transcribir la va, la ve, la vi, la vo y la bu. ¿Ya? Mira, ya terminé, mira. Ay, está muy bien, muy bien, Fernandita. La siguiente hoja, mi amor. ¿Está bonita? Sí, mi amor. La siguiente hojita, Fernandita. Estamos en la siguiente hojita, mi amor. Sí, ya estoy. Luego, chicos, donde está el bebito, ahí tenemos que el bebito está jugando con varios juguetes, ¿cierto? Hay que pintar los que empiezan con va, ve, vi, vo y bu. Por ejemplo, el bebito que tiene, un biberón. ¿Qué más hay? Hay un barco. Hay un burrito. Hay unos botones. Hay un babero. ¿Verdad? Hay que colorear los dibujitos que empiezan con va, ve, vi, vo y bu. Hay un barco. ¿Este? Ajá Este es soga, no, 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 no es con baber y bobu, ¿no? Y entonces, es solo uno con bote Esto sí tienes que pintar el bote Escucha, dice que solo tienes que pintar los dibujitos que empiecen con ba, be, bi, bo, bu El biberón empieza con bi Este babero, lo que tiene el bebito acá en su cuellito es un babero Empieza con ba El botón empieza con bo El barco empieza con ba El burro empieza con bu El bebito también, un bebito, ¿verdad? Solo esos dibujitos, los demás no Porque este es una sonaja, ¿no? Empieza con bu, va, be, bo, bu Este es una perda No empieza con ba, be, bo, bu Este es un osito Ya terminé Ya, muy bien, hay que esperar que los compañeros terminen Ya terminé Pinta, pinta, aquí ya terminaste de pintar Acá tienes que pintar los dibujos que empiezan con ba, be, bi, bo, bu Sí, ya terminé ¿Tún rápido? El que comí, el que comí sopa y ensalarla Y eso te hizo veloz Muy bien, muy bien Sí Sí, la bañera también Claro, la bañera, muy bien Puede ser una bañera Muy bien, muy bien, Matías ¿Dónde está en bote nadando es una bañera? Ajá, también Sí ¿Dónde está en bote nadando es una 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 bote nadando es Gracias. 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 Dices esto parece una manguera que está al frente de esas cuatro bolitas. Estos motones. Un motón. A de... En los... Son botones. Los botones se pintan. La manguera es una soga, me parece, una soga o una cuerda, entonces no se pinta. Pero los botones sí se pintan. Otra cosa, no creo que con B, ¿entendés? El babero, no se olviden, donde dice bebé, el babero también se pinta, babero. Bien, chicos, pasamos a la siguiente. Y al bebé. También, el bebé también. Bien, hijo, terminé. Bien, hijo, muy bien. Bien, hijo, muy bien. Bien, chicos, pasamos a la siguiente. Aquí, vamos a ver, dice, completando las palabras, vamos a completar las palabras con las sílabas va, be, vi, bo y bu. Por ejemplo, acá dice, ¿qué sílaba le falta para que diga la palabra completa? ¿Qué imagen es esto? A ver, ¿saben qué imagen es esto? Bote. Bote. ¿Qué sílaba le falta? La bo. Escriben la bo y en la parte de abajo escriben la palabra completa. Ah, ya, escriben bo y que acá se le das completo bote. Bote. Tienen que poner la sílaba que le falta para completar la palabra y en los reglones de abajo escriben la palabra completa. Ya saben que ustedes no se tienen que salir de los reglones. Si no me salgo es porque estoy trabajando con la laptop. Sí. Dos reglones, dos reglones, la T. Oye, en la laptop sale un poquito feo. Bote. El otro animalito, ¿qué animalito será? Un burro, ¿verdad? Muy bien, la O. No, un caballo. Caballo. ¿Qué sílaba le falta? La B. La B. La B. La B con la A de abajo. Acá voy a escribir caballo. La C. Ay, ay, ay. Más horrible me sale. La C. La A. Ay, ay, ay. Ahora está. Ay, por qué. Y la L con la L. Y la O. Ay, ay, ay. Chicos, a veces. ¿Bebé? Caballo. Caballo. La siguiente, ¿qué será? Bebé, bebé. Bebé, completen ahí con la B. Un minuto. Amén. Y hago esto. Ahí, ahí, ahí. Le, ahí. Vuelta. Otra vez. Es lo mismo. ¿Lo mismo? Claro, es bebé. Ya. Sí, mamá. Le, ahí, ahí. Sí, no sé. Esto. ¿Qué dice ahí? Dice. Sí. ¿Yo? Bella. Ah, ella. Alquita. La siguiente, la siguiente figura, ¿qué es? Botella. Botella. ¿Qué sílaba le falta? Lavó, lavó. Oh. Te ayudas a ponerte pensando qué falta. Listo. Abajo. Botella. L. L. L no. La B. La B. Así. Con L. Con L. Y. Y esto. Sí, sí. La. Tres. La Tres. Y la. El. Y la doble L. Ya. Botella. Borrame esa, borrame esa, que está toda fe. ¿Qué cosa me estás haciendo? Ya. Ya. Sí. Y arriba, arriba. ¿Arriba? Sí. ¿Qué es esto de arriba? Eso. Bot. Botas. Botas. Algo. No es L. Ve, entiende. Sí. Ya. Ya terminé de escribir. Botella. Sí, botella. Están en botas ahora, hijo. Ya. Nadie. Nadie dijo botas o Tobía. Sí, ya dijeron algunos compañeros botas. Mis. Dime. Esa ropita es bata. Ajá. Esa ropita es bata. ¿Ve a preguntar a mis amigos eso? No, no, todavía. Tú recién estás diciendo. Ahí abajo de esos niños. Y esa mamá. Ahí, chicos, son nombres de personas. Ahí ya se tiene que escribir con mayúscula. ¿Mayúscula? Ajá. Ya no es con mayúscula, sino con mayúscula. ¿Con la B mayúscula? Ajá. ¿Con la B? ¿Con cuál? Va, B, B, V, V, V. Acá dice Cilia. Estau. ¿Con qué B acompañado de qué vocal se va a formar un nombre? Estau, Miss. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Lo ve? A ver si la ven. ¿Con cuál de las sílabas va, B, V, V, V o V? Nos puede salir un nombre. A ver. ¿Vasilia? Vasilia. Vasilio. Vasilia. Vasilia o Vusilia. ¿Cuál sería correcto? O que se escuche en Vasilia. Vasilia, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien se llamará Vasilia, chicos, pero acá es Vasilia. Vasilia, acá es la V, va de Vasilia. Acá está V, ¿de qué puede ser? A ver. Vasilio. No, pues. Veto. Eso, Fabricio. Acá es Veto. El nombre más común, que ya sabemos. Veto. Veto, Miss. Beto. Beto, Beto, a saber, como dicen. Beto. Y la otra niñita, a ver, Len, dice, termina en Len. ¿Qué nombre le podemos poner? Balen. Belen. B, dice. B, dice Belen. Olen o Bulen. Muy bien. Belen. La B mayúscula, ¿verdad? Eso, B de Belen. Niño dice Belen. Ya, muy bien. B de Belen. Ya, chicos. Muy bien. Pasamos. Ay, ay, ay. Está feo, mi. Pasamos la siguiente hoja. Pasamos. Dice, leyendo palabras. Tengo que leer y unir con una línea a la figura que le corresponde. A ver, ustedes solos. A ver. Sí, ya terminé. Esta hojita, Fernandita, esta hojita, esta hojita, esta hojita de acá. Leyendo palabras, ¿dónde dice? Voy a hacer colores, mi, o colores. Con colores. Diferentes colores, chicos. Mejor para... Sí, mi amor. Con diferentes colores, Fabricio. Axel, estás con nosotros, ¿verdad? Hay que leer y hay que unir con una línea a la palabra que le corresponde. Chiri. Cada imagen con la palabra, con el nombre que le corresponde, chicos. Chiri. 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 Gracias. Gracias. ¡Ya terminé! Muy bien, muy bien, Julia, muy bien. Anda pintando tus dibujitos, Julia. Gracias. 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 ¿Ya terminaron? ¿Dijeron que ya terminaron? Adiós. Gracias. ¿Ya, chicos? ¿Ya estamos? A ver. En la siguiente, chicos. En la siguiente. Ya terminamos esta hojita, ¿verdad? Y hemos unido con una línea, ¿cierto? Axel, ¿ya terminaste esta hojita? ¿Leyendo palabras? Matías Muñoz, ¿ya terminaste esta hojita? Adrianito. ¡No! Ya, lean y unan con una línea. ¿Alessandra, ¿ya terminaste esta hojita? ¿Carol? ¿Más? ¿Carol? Gracias. 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 ¿Me escuchas? Temen apagarse sus audios, por favor. De repente habré aplastado algún audio pensando que era de otro. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Les estaba diciendo que acá tenemos que colorear el cuadradito que empieza la sílaba inicial de cada imagen, pero me parece que lo han puesto al revés. Entonces, mejor dicho que estas letritas debieron de ir aquí y las letritas de aquí al final, porque acá sería bi, ¿cierto? De biberón, pero acá no hay biberón, acá hay do, bo y po. Entonces, no, está acá, acá tendría que ser bi, bi y pi. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la partecita de arriba, de arriba, de aquí, a ver? En la partecita de aquí van a escribir la sílaba inicial de cada palabrita, para yo saber qué sílaba me han entendido. Por ejemplo, aquí van a poner biberón, ¿con qué sílaba va a ir biberón? Aquí escribo, con la va, con la ve, con la bio, con la bo. ¿Con qué sílaba empieza biberón? Lo completo. ¿Con qué sílaba empieza babero? Aquí también lo escriben. En la parte de arriba, chiquitito, escriben. ¿Con qué sílaba empieza biberón? ¿Con qué sílaba empieza babero? ¿Con qué sílaba empieza burro? ¿Y con qué sílaba empieza bota? ¿Ya estamos? ¿Me escucharon? No, hijo, no. Solo escribes en la parte, así como he hecho en la hojita, donde está la hojita, ustedes tienen que poner en esta partecita blanca la sílaba inicial de cada dibujo. Este es un biberón. ¿Cuál sería la sílaba inicial de biberón? Escriben. Este nos señala al babero. ¿Cuál sería la sílaba inicial del babero? Lo escriben en la parte de arribita. ¿Cuál sería la sílaba inicial de burro? Lo escriben aquí, por ejemplo. Aquí escriben la sílaba inicial. 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 Aquí escriben la sílaba inicial que empieza cada dibujo. Esto no lo hagan. Esto no lo hagan. Esto no. Esto está mal. Esto no. Está mal esto. No vale. No vale. No vale. En la partecita de arriba ustedes escriben la sílaba inicial. Gracias. There you are. Mis, he terminado. Ya, hija, muy bien. En la partecita de abajo, chicos, igualito, tenemos la sílaba va, la sílaba ve, la sílaba vi, la sílaba vo y la sílaba bu. Y en la parte de abajo tenemos palabras y hay unas líneas vacías. Tenemos que ver, completar con estas sílabas las palabritas que están vacías. Por ejemplo, num, ¿qué palabra puede ir aquí? ¿Qué sílaba puedo escribir para completar la palabra? Nuba, ¿sería nuba? No. Nube, no sé. Nubi, nubo o nubu. ¿Con qué palabra, con qué sílaba puedo poner aquí para que la palabra esté correcta? Es nube. Nube, muy bien. Aquí, ¿qué sería? Sa, n, na. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería? ¿Qué letra sería aquí para completar? Sa, n, na. A ver, ¿quién me dice con qué sílaba le falta a esa palabra para que complete? Sa, n, na, mi, sá, n, na. Eso, sábana. ¿Quién me va esta flecha? Ya está, ahora sí, ya. Acá sería sábana. Muy bien, Matías Muñoz, muy bien. Ay, Dios mío, por favor, Dios. Ya. La siguiente. Arri. ¿Cómo sería? Arribu, arribo, arribi, arribe o arriba. Arriba, ¿cómo sería? A ver. Creo que arriba, Miss. Arriba, ¿verdad? Muy bien, Fernanda, muy bien. Arriba, Miss. Eso, arriba. Aquí, ¿cuál sería? Cuba, jube, jubi, jubo o jubu. No le dices, Miss. ¿Cómo? No, no le dices. Aquí, aquí. Es cubo, es cubo. Eso, acá es cubo. Es cubo. Miss. Dime. No entiendo la parte de las figuras. ¿La parte de acá arriba? Sí, no entiendo nada. Es que expliqué hace un momento. Aquí tienes que escribir la parte de la, en la partecita de vacía de cada figura, hay que escribir la sílaba inicial, porque les había comentado que esta de acá está mal. Esto de acá está mal. Sí. Lo han impreso mal. Se han equivocado al hacerlo. Entonces, ¿cuál era la opción? Que en la parte vacía de acá escriban la sílaba inicial de cada imagen. Si este es un biberón, ¿cuál sería la sílaba inicial? La escribo en un pedacito de acá. Este me señala el babero. ¿Cuál sería la sílaba inicial? La escribo en un pedacito. Este es un burro. ¿Cuál sería la sílaba inicial? Escribo en un pedacito. Y este es una bota. La sílaba inicial, igualito la escribo en un pedacito. Acá era colorear, pero como está mal, se han equivocado, si no me equivoco. Esto de acá lo han puesto para el otro lado, en los lugares que no corresponden. Es por eso que les dije que pongan en la parte de arriba nada más la sílaba. Ya, mis. O sea. La siguiente, pa-m-lo. ¿Cuál sería? Pa-u-lo. Pa-ba-lo. Pa-be-lo. Pa-p-lo. Pa-b-lo. O pa-b-lo. ¿Cuál sería? Pa-p-lo. 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 Acá va la pi. Pa-p-lo. Pa-p-lo es como una madejita de... Como una... La mitad, ¿ustedes han visto que hay en madejas? Hay una... Hay una telita que también, como los hilos, pero son un poquito más grositos. Pa-b-lo. Y el último, ¿cómo sería? A ver. ¿Saba? ¿Saba? ¿Sabe? 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 ¿Sabe o sabe? ¿Sabe? Muy bien. Los chicos de cinco años saben su lección, puede ser, ¿verdad? Ya, chicos, sigamos. En la siguiente hojita, tenemos que, vamos a pintar cada pieza y cada imagen del mismo color para completar el cuadradito. Tenemos que buscar la imagen con la palabra y pintar ambos del mismo color. Este es un abanico, un biberón, un sub, indica la imagen a sube, subir, y este es una bata. Tengo que buscar la palabra con la imagen y ambos pintar del mismo color. ¿Sí? ¿Sí? Mis, si hay de ese bata que ni siquiera qué color es. ¿Cómo? ¿De qué color es la bata? Ni siquiera veo. El color que tú quieras. Tú le tienes que poner los colores, Julia. Tú le pones los colores, pero la palabra y el dibujo tienen que ser del mismo color. Si te das cuenta, cada dibujo tiene una parte del cuadro, ¿verdad? Es una pieza, es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas. Mira, el abanico tiene esta forma. Mira, te explico para que me entiendas. El abanico tiene esta forma. Así, así. Esa misma forma es como que tú tienes que buscar en estas palabritas para que sepas. Si esto lo pintas rojo, si esto lo pintas rojo, la misma palabra, abanico, que está acá, es la misma forma, también lo pintas rojo. Ya, también lo pintas rojo. Este es un biberón. El biberón lo puedes pintar de color amarillo. Todo lo pintas amarillo. Buscas en las palabras, la palabra biberón. Biberón, acá está. Y también lo pintas amarillo. ¿Puedo ir al baño? Anda, corre y vuela, Karol. Dime. En la segunda, después de cubo, las dos siguientes palabras no entiendo. Fabilo y sabe, hijo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Gracias. 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 Te escucho. Te escucho. Mira, escucha? Si te escucho, hijo. Si te escucho. Dime, Diano. Te escucho. Excelente, muy bien Hijo, muy bien ¿Es qué? Ya no se escucha Ahora sí, ya te escucho mejor Ya chicos, ya estamos Entonces pasamos a las Hasta aquí nos vamos a quedar Chicos Vamos a hacer, pero vamos a hacer matemáticas Hasta aquí nos vamos a quedar chicos Es que quiero refuerzo de matemática Nos toca refuerzo de matemática A ver, pero vamos a ver Aquí vamos a Formemos palabras Aquí hay que formar palabras Nabo Benito Bata Barito Dime Benito ¿Te duele la cabecita hijo? Ya mi amor Y así no descansa un ratito Ya no se preocupe Luego dice Benito toca el tambor Hay que transcribir Nada más ¿Ya? Aquí chicos En esta hojita Vamos a formar palabras Miren Si se dan cuenta Las letras Las letras Están confusas ¿Verdad? Están desordenadas Nosotros tenemos Que ordenarlas Y de cada letra Desordenada Vamos a formar Una palabra Por ejemplo Acá está la A La B La T y la A ¿Qué palabra me podrá salir? Pa 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 Aquí también La E La B La B La E ¿Qué palabra me va a salir? B B Hay que Y así por más claro Y además ordenarla ¿Ya chicos? Y esta última hojita Que dice Completa Según la imagen Vamos a completar En el espacio vacío Aquí por ejemplo La bota es bonita Acá ¿Qué puede ser? La M Es pequeña La imagen ¿Qué imagen es? Chicos ¿Me escuchan? Mis Es una nube Ah ya La nube Es pequeña Hay que reemplazar Cada espacio vacío Por la Por la imagen Que está ahí al costado Y vamos a completar Una oración Chicos Esas tres hojitas Vamos a avanzar De la consonante B ¿Ya? Ahora sí Me tienen listo A la mano Sus separatas Matemática Un momentito Voy a salir De esta Este Mis ¿Cuáles eran Las hojas de Taria? Las tres hojitas Que siguen Hijo De donde te has quedado Las tres hojitas Que continúan A ver Esperen un ratito Voy a volver a abrir ¿Ya? Chicos Hay un sonidito raro No sé si es el mío No creo Estas tres hojitas Mira Por favor Atento Donde dice Formemos palabras Esta hojita La siguiente También dice Formar palabras Y la tercera Donde dice Completa Esas tres hojitas ¿Ya? Esta hojita Donde dice Completa Esta hojita Donde dice Formar palabras Y esta hojita Donde dice Formemos palabras ¿Ya estamos? Ya la encontré Ok Esas tres hojitas Ya chicos Voy a cerrar Un ratito Por favor Voy a cerrar Y voy a entrar Al mío Vamos a abrir Matemáticas Matemáquinas Inicial de cinco Matemáticas Separata De este tipo Ya chicos Ahora sí ¿Qué te pasa? ¿Se han ido a cuantos? A ver a ver ¿Qué pasa? ¿Se han ido? ¿O estoy mal con mis Amos que están viendo aquí? Ya chicos Voy a compartirles Pantalla Para avanzar Matemáticas Ayer nos quedamos En Estamos cuadrando Hay asociación De al fin Problemas Aquí Nos quedamos La suma Se ve más fácil Nos quedamos En Ah no Sí ¿Verdad? Esto también Deje Tarea Aquí En analogías ¿Cierto? Au En esta hojita Nos quedamos ¿Verdad? Esta es Analogías De restas ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren Les voy a explicar Tenemos Los números De abajo Tenemos que Restar Recuerden que siempre El segundo número Lo tenemos que restar Al primer número El número que vamos a tener En las manitos abiertas Va a ser el primero En este caso Va a ser el número 9 ¿Cuántos deditos levantados Me quedan? Cuatro 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 El otro Chicos Díganme una cosita ¿Se está escuchando mal Mi audio? No 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 es mi audio Que se escucha mal ¿Sí? Porque yo estoy Escuchando Un sonido Un raro Ahí está Así Dígame Deja eso Por favor Taca tu mano A ver A ver Chicos Un ratito Apaguen sus audios Ustedes Por favor Para que me puedan Me puedan escuchar ¿Ya? Que no esté ningún audio Prendido Para que no haya Interferencia ¿Ya? A ver Ya está Todos están desactivados Ya chicos Ahora sí Empecemos Les estaba diciendo Vamos a hacer restas Restas es Recuerden que restas es Bajar mis deditos ¿Verdad? Cuando yo quito ¿Cierto? Entonces Aquí el primer número Es el 7 Al 7 Como yo veo La rayita Ah Entonces es restar 7 menos Este número Este número Que está acá 3 Levanto 7 deditos 5 6 7 7 Menos 3 Ahora bajo 3 deditos Contando 1 2 3 ¿Cuántos deditos Levantados me quedan? 4 1 1 2 3 4 Entonces aquí pongo 4 Ahora estamos haciendo restas Chicos 4 Restas es comer ¿Ya? Aquí seguimos 6 Levanto 6 deditos 5 Más 1 6 ¿Cuántos voy a comer? 2 1 2 ¿Cuántos deditos levantados me quedan? Cuento 1 2 3 4 4 4 deditos levantados ¿Cierto? Aquí abacito 5 Menos 1 5 Levanto 5 deditos A estos 5 deditos levantados Le bajo un dedito Porque me dicen menos 1 ¿Cuántos deditos levantados me quedan? Cuento 4 1 2 3 4 Pongo aquí el 4 4 Menos 3 Levanto 4 deditos Y me como 3 1 1 2 3 ¿Cuántos deditos levantados me quedan? 1 1 Muy bien En el otro 7 Tengo 7 deditos levantados Dice Menos 0 No le quito nada Porque el 0 no tiene valor ¿Cuántos me quedan? 7 No me como nada El 0 no tiene valor 7 7 El mismo número ¿Verdad? Muy bien El siguiente Ay, ay, ay Un ratito Chicos, tengo que Tengo que subir el Se va a borrar Ya El siguiente 4 Menos 1 Tengo 4 Tengo 4 4 deditos Levanto 4 Menos 1 Ay, no Menos Esperen, esperen ¿Dónde estoy? Esperen Espérense, espérense un momentito Aquí está Tengo 4 Menos 3 Menos 3 Me como bajo o bajo 1, 2, 3 deditos ¿Cuántos deditos me quedan? 1 1 Tengo 5 Me como o bajo un dedito ¿Cuántos deditos me quedan? 4 4 Tengo 8 Le quito 4 deditos Bajo 4 deditos 1, 2, 3, 4 ¿Cuántos me quedan? 4 4 4 Tengo 6 6 Tengo 6 Le quito 1 4 5 Tengo 9 9 Le quito 3 1, 2, 3 ¿Cuántos deditos me quedan levantados? Cuento 1, 2, 3, 4 6 Tengo 7 Le quito 4 Bajo 1, 2, 4 ¿Cuántos deditos levantados me quedan? 3 3 Ahí estamos A ver Es fácil eso Ay, muy bien Qué bueno Y una consulta Antes que avance Porfa Dígame Yo no pude entrar ayer Pero ¿Empezaron desde la resta? ¿O por qué Antes de eso Hay muchas hojas más? Sí Sí Empezamos desde A ver Nos quedamos en Asociación Desde acá hemos empezado Mamita Desde esta hojita Sumo asociando Sumo asociando Avanzamos hasta Los problemas De fumas Escribimos en Ubicamos en El tablero Decenas y unidades Y ahí avanzamos Con la resta Y aquí estamos En analogía Las hojas anteriores Ya los hicieron Sí El día de ayer Avanzamos Para tablero Desde septiembre Desde inicio Todos avanzaron Hasta ayer ¿Usted no ha entrado La tarde pasada? Sí, ayer avanzamos No, hay que no entré ayer Por eso le pregunto Sí, sí Ayer avanzamos Todo eso Porque empezamos En este No, pero mamita Ya habíamos avanzado Esto Esta Todas estas hojas Ya habíamos avanzado No, no No es que recién Hemos empezado ayer La semana pasada Creo que ya hemos avanzado Ya Esa es la segunda clase De la separata De septiembre La semana pasada Hemos avanzado La separata De septiembre Aquí me quedé La semana pasada El viernes Si no me equivoco O el jueves Que nos tocó Matemática Recuerdo Aquí me quedé En suma El jueves Y el viernes No recuerdo haber entrado Ahí El jueves Hemos avanzado Matemática Jueves o viernes Jueves 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 avanzado No me acuerdo Haber escuchado Claro Jueves nos toca Refuerzo de matemática Y viernes Nos toca Refuerzo de comunicación Viernes hicimos La consonante R Pero el jueves Yo estoy en clase Y no me acuerdo Haber hecho El día El día Que raro Porque el jueves Hemos avanzado Esto Perdón Ayer Hasta acá Nos quedamos Habíamos Hacado tareas Lo voy a explicar A favor Ok No se preocupe No porque Te cita Me avise Ya chicos A ver Sigamos Ya estamos aquí ¿Verdad? En analogías De resta A ver La siguiente Hojita Como son restas A ver Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve A ver Somos nosotros Nueve Cada uno Me va a decir Uno Así que vamos A avanzar A ver Es analogía De resta Vamos a restar A ver Lo que hemos hecho Igualito arriba Yo voy a preguntar A cualquier niño Cuando me dicen Dos o tres Mis Ya terminamos Vamos a restar A ver Empiecen A restar Empiecen A restar A ver Afer A A Gracias. 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 He terminado hace rato. ¿Puedo tomar esta foto? ¿Cómo? ¿Puedes tomar foto? Sí, bastante foto. Te voy a tomar. ¿A mí me vas a tomar? Pamela. Aman, reza, hijo, reza. No te voy a tomar fotos porque no lo están haciendo, eso lo están haciendo sus compañeros y ahorita yo voy a preguntar, hijo, es que resta. O yo quiero que escribas. Mamá, mamá. ¿Cómo escribis tú? Porque les estaba ayudando cómo lo tenían que hacer, ahora lo tienen que hacer ustedes. Si no, ¿cómo aprenden, poesito? ¡Gracias! ¿Tú no tienes que avanzar? Vamos, hay que restar. Mira, ¿desde quién es avanzado esto? Ocho, pero ¿ustedes cuánto es? Cuarenta. No, no entiendo, ¿por qué me saco esto? Cuarenta. No, no entiendo, ¿por qué me saco esto? Una hojita más y acabamos, hija. Ya hice esa hoja. Ya, muy bien. A ver, vamos a preguntar. Ahora sí, Axel, te vamos a ayudar entre todos. A ver, vamos a preguntar. Empiezo con... ¡Axel! ¿Cuánto es ocho menos tres? No te escucho, tu audio. Cinco. Esto. Y a ver, ¿cómo es que no sabes? Porque yo pide a mi hoja. Elie Arby, cinco menos dos. Cinco menos dos, ¿tres? Ajá. Hay una copia. Ocho menos tres. Ocho menos tres. Apago también las ocho menos tres. Ah, ya, ya, mi amor, ya. No te preocupes, ya. Está bien, gracias. Nos vemos. A ver. Fernanda, ¿cuánto es siete menos cuatro? Fernanda, siete menos cuatro. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? Sí. Siete menos cuatro. Ya. Tres mil. Muy bien. Julián, ¿cuánto es seis menos dos? ¿Seis menos dos? Ajá. Fácil, cuatro. Muy bien, ya ves. Matías Muñoz, ¿cuánto es cinco menos uno? A mí eso es fácil. Es cuatro. Ya, muy bien. Me parece muy bien. Carol, ¿cuánto es cuatro menos tres? Siete mil. Cuatro menos tres. Menos. Fíjate el signo. Le tienes que quitar. No le tienes que sumar, hija. Quítale, quítale. No le sumes. Tienes cuatro. Le bajas tres. ¿Cuánto es? Casa. De puerta. ¿Dónde está? De puerta. Ya, ya. Avísame, ya terminé. He terminado. Ya, hija. Carol, ¿cuánto es cuatro menos tres? ¡Una! Ahora sí. Alessandra, nueve menos cuatro. Nueve menos cuatro. Cinco. Muy bien. Cuatro. 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 ¿Cuánto es ocho menos tres? Tres. Y si en la web les dije había una copia Ay, sí, mi amor Ajá, cinco ¿Y tú, Fabricio? Siete menos cero ¿Cuánto es siete menos cero? Mi hijo me fue así, siete Ay, ay, ay Muy bien, ¿verdad? Porque el cero no tiene valor, ¿cierto? Claro Claro, muy bien, chicos Muy bien Ya, chicos Hasta ahí nos vamos a quedar Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Van a tener de tarea la siguiente hojita ¿Qué es lo que vamos? Solo esta hojita, solo una hojita ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a restar los números que están abajito Por ejemplo, siete menos dos Perdón, nueve menos dos Tengo nueve, le quito dos ¿Cuánto me quedan? Siete Pongo el resultado aquí Y al costadito de cada resultado Me sale un color Siete Lo voy a pintar de color amarillo Dice Entonces, en el dibujito de arriba Busco el color amarillo Busco, perdón, el número siete Y lo pinto de color amarillo Acá está el siete Ah, ya, el sol Lo pinto de color amarillo ¿Ya? Hago otra resta Supongamos Este, a ver, la siguiente Ya la siguiente resta Dice Ocho menos tres Tengo ocho Le quito tres ¿Cuánto me quedan? Cinco Ah, ya, fácil Pongo el número cinco Y luego me pico de qué flor es la respuesta Celeste, dice Ah, ya, busco el celeste Y pinto Busco el número cinco Y pinto todo ese lado de color celeste ¿Ya? ¿Entendí? ¿Qué chumanacho? Aquí está el celeste Aquí también hay otro celeste ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí Lo que pasa es que ya me voy a ir También ¿No me entendieron? Sí, ya me voy Ah, ya, muy bien, chicos Hasta ahí terminamos ¿Ya, chicos? Esa hojita nada más tenemos de tarea ¿Ya? Y las tres hojitas de comunicación ¿Ya, chicos? A ver, chicos Nos despedimos cantando nuestra canción A ver, ¿cómo es? Subo, subo Subo, subo Subo mi bracito Ya Ya Ya, ya, ya Bajo, bajo Bajo mi bracito Ya, ya, ya Ya, ya, ya Abro, abro 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 A A A A A A A A Cierro, cierro Cierro Mi bracito Estiro 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 Mis bracitos Ya Ya Ya, ya, ya Y hago, y hago, y hago adiósito Chau mis hasta mañana Chau mis hasta mañana Chau mis hasta mañana